¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes hoy? Espero que bien, que muy bien, que muy bien. Aquí estamos nuevamente con inquietudes, agradeciéndole a ustedes que nos acompañen, que nos permitan ingresar a vuestros hogares, y agradeciendo también a toda la gente que está detrás de la cámara, que son los que trabajan para que todo esto pueda llegar hasta usted. En estos tiempos se hablan de muchas cosas en el país, hay muchas cosas complicadas, ¿no? No son nuevas, claro. No estamos inventando nada. Pero hay temas que a uno le preocupan seriamente, y que van más allá de la política del partido, del presidente, de los anteriores. Leía algo que realmente me asombró y me preocupó mucho. Y esto habla a las claras de algo que muchas veces hemos dicho respecto a las drogas. Argentina hace muchísimos años que dejó de ser un país de tránsito, porque cuando se encuentran cocinas de cocaína, que es en Concordia, en Paraná, si hay cocina, acá se fabrica. Entonces es preocupante, es preocupante, muy preocupante. Pero más aún lo es cuando nos dicen que la droga ya es el segundo factor de riesgo de muerte entre los adolescentes en nuestro país. En el mundo es el sexto, el octavo en algunos países. No, acá ya es el segundo factor de riesgo de muerte, el consumo de los adolescentes. Entonces, no nos vengan con el cuento de que Argentina es un país de tránsito. No, no nos vengan con el cuento que se trabajó muchísimo durante no sé cuántos años para... No, no, evidentemente las cosas se hicieron mal o no se hicieron, no sé. Algo está fallando. Bueno, charlaba ayer con un amigo que me visitó por otro tema y al final nos pusimos a conversar de varias cosas entre ellas estas. Coincidíamos que la lucha contra el narcotráfico es dura, es muy difícil ganarle al narcotráfico. Mueve mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces es difícil, pero hay que darle a la lucha y hay que darle con todos los elementos que sean necesarios tener. Pero por otra parte, con eso solamente no alcanza. Por otra parte, hay que darle la otra lucha. Hay que comenzar con los chiquitos. La educación, fundamental. Pero de chiquito, la contención, la instrucción, el darle otras oportunidades, el equiparar las posibilidades de todos, lograr que cuando lleguen a los 12, 13, 14, 15 años, no piensen en consumir drogas. Lo tengan ya descartado. Hay que empezar entonces en la familia, en la escuela, y hay que elaborar un programa. No alcanza con una charla. No alcanza con decir una vez que la droga hace mal. Hay que empezar desde muy chiquito y brindarle una serie de cosas más allá de decirle que la droga hace mal. Además, hay que terminar con eso de que el que se droga es un delincuente, el que se droga es pobre. No, no. Esto no es una cuestión de capa social. Es una enfermedad. Las adicciones son enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? Como en cualquier enfermedad, como con cualquier enfermedad, prevenirla. Si usted habla con cualquier médico de la gripe, de cualquier enfermedad, dice, no, la prevención es fundamental. La prevención es lo fundamental. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con los chicos nuestros. Eso habría que hacer, además de lo otro. Además de luchar contra el narcotráfico, hay que luchar contra la demanda. Si no hay demanda, la oferta se va a caer. Me parece. No es fácil. Va a llevar años, muchos seguramente, pero hay que empezar. Si alguien quiere llegar a algún lado, tiene que empezar a caminar para ese lado, hacia ese lado, si no, no va a llegar nunca. Entonces, las reuniones, los discursos, fantástico. pero es evidente que no solucionan nada. Tengo, mire, traje papeles que ni voy a dar los datos porque asustan. Asustan. Simplemente le digo que la droga ya es, en nuestro país, el segundo factor de riesgo de muerte entre los adolescentes. Terrible. Terrible. Vamos a los títulos. No. 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 Inquietudes, inquietudes. Inquietudes, inquietudes. Inquietudes, inquietudes. Inquietudes, inquietudes. Inquietudes, inquietudes. Inquietudes, inquietudes. Allí se formó el Partido Socialista y se enroló en el socialismo democrático y pasó a formar parte de la Internacional Socialista en el año 1951. Pero en todo ese tiempo plantearon una serie de ideas que como no eran gobiernos no las pudieron concretar. Pero si otros gobiernos no socialistas tomaron esas ideas, hay más ya que se hayan adueñado de las ideas, las llevaron a la práctica. Pero también eso es muy importante, muy interesante. Pero también hay otra cosa que es para que los socialistas revean un poco y profundicen. Por qué aquel Partido Socialista que en su momento dio mucho que hablar se desinfló, se cayó, se pinchó, se fracturó. Algunos se fueron con el partido que gobernaba, otros fueron socialistas democráticos, otros socialistas. El asunto es que el partido se resquebrajó. Nosotros consideramos que la democracia necesita partidos políticos. Sin partidos no hay democracia. No se hace democracia con movimientos, se hace democracia con partidos políticos. Por eso es importante que los partidos existan y que sean fuertes. Que tengan un basamento y que tengan estructura. Más allá de que tengan más o menos seguidores. Todo esto le planteamos a Marcelo Bordesán en la mañana de hoy. Y esta es la nota. Gustavo, si Dios quiere, este sábado se reúne la Junta Provincial del Partido Socialista Cancha Jarí. Es una junta provincial que empezó a funcionar nueva. Hizo recién dos reuniones. Es un consenso que hubo en el Partido Socialista de Entre Ríos con las dos corrientes que la integran. Y hoy, gracias a Dios, se está trabajando en forma conjunta y con muchas ganas. Y bueno, nosotros nos propusimos la sede de Chajarí para que se haga en nuestro local, en nuestro local que lleva el nombre de Eduardo Cobal, la reunión de Junta Provincial. Y estarían viniendo compañeros socialistas de toda la provincia. Así que con gran gusto lo vamos a recibir el sábado a las 10 de la mañana todo. Y será una jornada de charla política y de ver cómo se encuentra hoy el partido a nivel provincial. Y también siempre sale el análisis nacional, por supuesto. Porque también hay que llevar posiciones a lo que es a nivel nacional la estructura partidaria. Así que va a ser un lindo encuentro. Y esto también nos motiva a nosotros como locales de poder participar y poder recibir al presidente a nivel provincial, que en este caso es el contador Marcelo Haddad, que fue concejal de Paraná hasta el 10 de diciembre. Y que es un hombre que tiene experiencia en lo político. Y bueno, también vendrán los otros compañeros de distintas localidades. Es curioso lo de... o por lo menos interesante para evaluar cosas que seguramente ustedes harán. sobre el socialismo. El socialismo es un partido, es una idea política, yo diría histórica. No solamente en la Argentina. Llegó a la Argentina con los inmigrantes. Fue un partido importante. Hizo cosas que no se habían hecho hasta ese momento. planteó cosas que no se habían hecho, que no se hicieron porque no eran oposición, pero sí se hicieron después. O sea que no estaban equivocados. Sin embargo, se empezó a desinflar. Y muchos socialistas se fueron al partido gobernante. Y otros socialistas dijeron, yo quiero manejar. Y empezaron las peleas internas y eso debilitó al partido, al socialismo. Lo que yo creo que no es bueno. A mí me parece que la democracia debe tener partidos fuertes. No debe tener 700 partidos. Debe tener partidos definidos y fuertes y con ideas claras. Sí, yo coincido con lo que vos planteás. Yo creo que el socialismo no escapó a lo que le pasó al resto de los partidos en Argentina. Como decís vos, un fraccionamiento dentro de un mismo partido que quizás hoy podemos ver en los partidos mayoritarios como el partido peronista, cómo se fraccionó. Y quizás ahí hay una corriente del Frente Renovador que salió de ese mismo partido y hoy se fundó otro partido. El radicalismo tuvo sus internas también dentro del mismo partido. Y bueno, yo creo que depende de la capacidad y de la voluntad de los dirigentes, sobre todo los que tienen peso a nivel provincial y nacional, de poder volver a generar un partido fuerte, como decís vos, porque son los que, por supuesto que garantizan lo que es la democracia, pero aparte garantizan una coherencia ideológica a través del tiempo. No hay democracia sin partidos políticos, no hay democracia con movimientos políticos, hay democracia con partidos políticos. Nos mencionaba a Eduardo Covalho y este era uno de los temas que hablábamos muchas veces con él y que decíamos qué cosa la gente, por qué vienen los fraccionamientos, por el interés de poder de algunos. Sí, siempre se dan estos fraccionamientos, se dieron siempre en la historia por egoísmos personales, de dirigentes que a veces uno apuesta porque sobresalen, porque son gente que tienen mucha llegada con la gente, pero claro, a veces creen que ellos son los dueños del partido y toman posiciones muchas veces en forma personal sin tener en cuenta lo que es la estructura partidaria. Nosotros creemos que hoy más que nunca la gente necesita referenciarse en su pensamiento, en lo que quiere proponer con un partido que sea coherente a través del tiempo. Y vos dijiste, nosotros en ese sentido estamos cumpliendo, el socialismo tiene 120 años y en ese marco de los 120 años nosotros podemos mostrar a lo largo de la historia lo que fueron nuestros dirigentes, lo que aportamos a lo que son hoy las conquistas laborales, lo que hizo Alicia Moro de Justo con todo lo que es lo de las mujeres, o sea, temas que nosotros traemos desde hace mucho tiempo y que lo pudimos poner en práctica gracias a Dios con ese gobierno que hoy todavía tenemos firme que es el gobierno de Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario donde se pudieron implementar un montón de propuestas que el socialismo venía elaborando y bueno, gracias a Dios se lo pudo poner en práctica, eso fue valorado por la sociedad y hoy después de 20 y pico de años sigue siendo gobierno en la ciudad de Rosario lo cual no es fácil para un partido chico, el gobierno de la ciudad es tan grande y bueno, y alcanzar la gobernación provincial que ya lleva con este tres periodos ¿no es cierto? que estamos a cargo de la gobernación de Santa Fe En la provincia de Entre Ríos sucedió lo mismo con el socialismo se fracturó no sé si alguno fue más a la izquierda o más a la derecha yo creo que en realidad se fracturó porque había personas que se interesaban puntualmente por ocupar esa silla que estaba en juego ¿cómo lo ves vos? Sí, yo creo que sí, que nos pasó eso en Entre Ríos y está en la responsabilidad de hoy de los que integramos al partido de dejar esas diferencias de lado darnos cuenta de que hemos perdido, como dijiste vos, mucha gente que adhería a nuestro partido que militaba con nosotros y que no le gusta que el partido tenga estas divisiones tampoco podemos desaprovechar dirigentes muy valiosos nos pasó en Entre Ríos con María Emma Vargaña que hizo una excelente diputación y bueno, tuvo sus problemas internos dentro del partido pero hoy estamos todos juntos trabajando y yo creo que lo entendieron las dos corrientes que integran el partido y bueno, eso es lo que un poco estamos consolidando con estos encuentros con estas reuniones y es interesante el futuro que nos espera en la parte partidaria porque se vienen discusiones de posicionamientos electorales nosotros sabemos que si bien los partidos políticos tienen que ser cada vez más fuertes sí se consolida lo que llamamos frente hoy para los distintos cargos a nivel provincial y nacional o local mismo como es acá en Chajarí donde uno tiene que tomar decisiones llegado al momento de con quién está más de acuerdo como para llevar adelante su idea y se viene un debate interesante en ese sentido en Chajarí en algún momento se notó que el socialismo había crecido después también, no solamente se pinchó, se desinfló sí, nosotros nos supimos aprovechar quizás las experiencias que tuvimos en Chajarí poder mostrar un poquito más y salir a hablar más con los vecinos sobre lo que fue la consejalía de Fortuny la consejalía del gringo Duarte después, cuando fue diputado Manuel nos supimos aprovechar esos momentos como para agrandar el partido y como para transmitir nuestras ideas y bueno, hoy tenemos una nueva oportunidad con lo que es mi presencia acá en el gobierno municipal y bueno, tenemos que aprovechar como para hacerlo un poco más grande en nuestro partido y tener más cuerpito a la hora de poder llevar adelante nuestra idea, así que el partido es un partido abierto nosotros nos juntamos los días martes en nuestro local partidario que está en calle Corriente a la altura de San Martín entre San Martín y casi San Martín Corriente y casi San Martín la casa de Mosquito González como quien lo conoce, un compañero acá de socialista tenemos nuestro propio local y puede ir cualquier vecino esté no esté afiliado, eso no tiene nada que ver y charlar los temas que se plantean hoy el secretario general del partido nuestro es Carlitos Ravena y Manuel Fortunio ocupa la secretaría general a nivel provincial así que toda propuesta bienvenida y apostamos a seguir tratando de implementar las propuestas que tenemos y las que queremos llevar adelante ¿no es cierto? recordanos dónde se van a reunir, a qué hora se van a reunir qué figuras van a venir el sábado bueno, el sábado seguramente a las 10 de la mañana nos estaremos juntando en nuestro local en calle Corriente, casi San Martín en nuestro salón de encuentro Eduardo Cobal van a venir dirigentes provinciales de distintos lugares presidente de los centros socialistas de toda la provincia porque gracias a Dios estamos representados en toda la provincia y los dirigentes provinciales, Marcelo Haddad seguramente va a estar el compañero Santiago Rellardos y María Emma Vargaña y van a venir otros compañeros de la Corriente que son de Concepción del Uruguay vamos a ver si viene Américo Schuermann que es conocido acá de ustedes también y vamos a contar con la presencia de todos los compañeros acá de Chajarí que están esperando a la Junta Provincial para charlar los temas partidarios esto es lo que nos decía Marcelo Borgesan el sábado entonces se reúne la Junta Provincial del Socialismo aquí en la ciudad de Chajarí un breve corte y ya volvemos D-Vox te acerca más entretenimiento en alta definición viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí máxima calidad de imagen mayor resolución muchos más detalles y sonido digital envolvente le damos la bienvenida a Sony Warner IE The History Channel AXN HD Theater Travel and Living Channel Home and Health TNT Space True TV Ya los conocés Ahora disfrutalos en alta definición D-Vox sigue sumando entretenimiento No te lo podés perder ¿Todavía no te suscribiste? D-Vox Un servicio exclusivo de tu cable operador Acercate a nuestras oficinas Paolo Estampa 2430 Teléfono 420 002 Internos 518 Y 528 Hace muy poquitos días Se cumplió un nuevo aniversario De un hecho Fundamental en Chajerí Fue un día fantástico Más que un día yo creo que el hecho Fue una madrugada fantástica Fue un 21 de agosto Cuando el agua termal fluyó Y así comenzó Comenzó otra historia en Chajerí Es evidente que hay un antes y un después Del agua termal Un antes y un después del complejo termal Un antes y un después No solo en el turismo Sino en la economía Porque es otra alternativa económica Al turismo Seguramente Chajerí No será una ciudad turística Porque afortunadamente Tiene citrum, madera, arroz Etcétera, mil cosas Un comercio pujante Pero el turismo Crece Día a día Crece Recuerdo Todo lo que sucedió entonces La cantidad de cosas que se dijeron La cantidad de cosas Que las críticas Fueron terribles Fueron terribles Muchas cosas mentirosas Incluso Nosotros fuimos a hablar hoy Con Fabián Iglesias Que fue secretario de gobierno Del gobierno de Daniel Tizoco Un gran hombre Un gran hombre Daniel Muy honesto Al punto tal que Terminó su intendencia Y Todavía tiene el mismo auto Que tenía entonces Y fue a trabajar A una panadería Como empleado Eso habla de la honestidad Del hombre Pero además En ese gobierno Surge el complejo termal Y fuimos a hablar Con Fabián Iglesias Para recordar Ciertas cosas Y para recordar también Ciertas cosas Que se dijeron Que fueron mentirosas Que fueron mentirosas Es bueno recordarlo Porque alguna vez Todavía hay gente Que sigue diciendo Cosas que se repetían En aquel momento Y que no eran ciertas Bueno En algún momento Tendrán que convencerse De cómo fueron las cosas La nota con Fabián Iglesias Bien Sí Gustavo Para mí siempre es un gusto Recordar este tema Porque uno va viendo Día a día Yo voy diariamente A las termas Todas las semanas Yo camino ahí Voy ahí Y este Uno ve el desarrollo Que está teniendo Esa actividad Despacio Como uno quería Progresivamente Y uno ve que se cumplen Que siempre quiero repetirlo Para que la gente Lo sepa Los objetivos Por los cuales Se hizo una obra De esta naturaleza Se lo hizo No solo para darle Vuelvo a repetir Un valor A la ciudad de Chajarí Y para que Tengamos un motivo De que gente De otros lugares Nos visite Sino también Fue pensada Desde el punto de vista Comercial Para que Haya muchos Coterráneos Chicos de Chajarí Vecinos Gente grande De joven Que pueda Trabajar ahí O indirectamente Trabajar De las termas Por ejemplo Yo explicaba Hoy hay varios Emprendimientos En construcción Hay albañiles Que están trabajando Tal vez si no estaba Las termas Trabajaban en otro lado O no tenían trabajo Hay mucamas Hay mozos Hay empresarios Que se han dedicado Con su actividad En pleno A desarrollarla ahí Han puesto su plata Su trabajo Viven de eso Sus hijos Viven de eso Estudian Con lo que producen Sus padres En las termas En fin Se ha desarrollado Toda una actividad Alrededor del emprendimiento Termal Antes Por ejemplo Recuerdo que teníamos Voy a dar nombres Dos o tres hoteles El hotel central El hotel del sol Que era el más nuevo El hotel caribe Y ahí terminaba Hoy hay cerca de 20 Ya emprendimientos Inmobiliarios Relacionados Con hoteles A par hoteles Bungaló Fuera de las termas Me refiero Aparte Los que están adentro Hay mucha gente Que descubrió Chajarí Por las termas Las termas Es el Atractivo Mayor De Chajarí Sin ninguna duda Sin ninguna duda Fue pensada Y la hicimos A la vera De la autovía Que cuando La hicimos nosotros No estaba la autovía Y eso le va a traer En el futuro Todavía Nos esperan Momentos Y épocas Mucho más pujantes Que las que Estamos viviendo Porque yo creo Que en algún momento Este país Este querido país Se tiene que acomodar Yo creo que en algún momento Los ciudadanos De este país Que nos representen Y que ejercen La función pública Van a tener Que darse cuenta Y la gente Los va a ir Zarandeando En ese sentido Que no se puede Robar más Y este país Y este país Con sus tierras Los 12 meses Del año Productiva Con un norte Y un sur Pujante Un este Y un oeste Con una diversidad De productos Y de De cosas para hacer Con industria Con actividad Con creatividad Tiene que ser rica Nadie ha podido Fundir este país Todavía Así que Si empezamos Una época nueva Y se deja De robar A todo nivel Yo creo que Se vienen épocas Muy lindas Para Chajarí Y vamos a estar Preparados Con un parque Termar Por ejemplo Que es ya Algo que tiene La zona Además del lago Para trabajar En conjunto Con las localidades Vecinas La citricultura La madera La rola Empresas que tenemos Para que tengamos Y podamos recibir Visitas Turismo Progreso Recursos Cultura En aquel momento Se vivieron Situaciones Muy complicadas Han tenido que Han tenido que Ponerle El pecho A las balas Ustedes En varias ocasiones Y por varios motivos Muchos de ellos Que no eran ciertos Totalmente Nosotros teníamos La tranquilidad De que El emprendimiento Estaba hecho Con absoluta Transparencia Absoluta honestidad No te olvides Que al frente Del emprendimiento Estaba Daniel Tizoco Que no es poco decir Que no es poco decir Porque Daniel Tizoco Representa Para mí Y para La inmensa mayoría De gente Que piensa bien En Chajarí A lo mejor A lo mejor no es sinónimo De preparación No ha tenido la posibilidad De estudiar Como mucha gente A nivel Universitario No significa La gran capacidad En muchos aspectos Como también yo Que conozco Algunas cosas Pero si simboliza Y en eso Creo que vamos a coincidir Todo Una de las principales Virtudes del ser humano Que es la honestidad Y la honestidad Es Una característica Que es escasa En estos momentos Entonces cuando llega Un hombre honesto A conducir Lo destino A una ciudad Tal vez la ciudad Tendría que haberlo Apoyado más Pero bueno Está en el medio De la política Y la política A veces Es injusta Pero En cabeza de él Se hizo Este emprendimiento Con la gente Que lo ayudó Y colaboró De adentro Y de afuera De la municipalidad Y podemos decir Que todo Lo que se hizo Y cada peso Está respaldado En una resolución Y así Lo dictaminaron Las Los controles Y todo lo que nos hicieron De verificaciones Por parte de la justicia El tribunal de cuentas Ahí está todo En nuestra gestión No se enterró Ningún dinero En nuestra gestión Nunca se tiró Un bolso Por arriba Un muro En nuestra gestión Todo lo que se tuvo Se lo volcó En beneficio De la comunidad Digo esto No con ningún rencor Ni Ni en forma burlona Sino como un análisis De la realidad Que estamos viviendo Todos los días Y observando Por televisión Se decían cosas Como por ejemplo Que no se pagaban Los sueldos Porque se construían Las termas Algo Que era inentendible En aquel momento Y hoy Viéndolo A la distancia Es menos entendible Porque las épocas No eran coincidentes Totalmente Yo en ese sentido Estoy tranquilo Fue un argumento Que se utilizó Que no se pagaban Los sueldos Y una cosa Que se explica En 30 segundos Con el tema De los tiempos Como vos decís El agua Y se festeja ahora Salió El 21 de agosto Del año 2000 Salió el agua termal Y se esperó Y durante todo un año Se construyó El parque termal Se lo construyó A partir de septiembre Octubre Noviembre Llamando a licitaciones Con concursos De proyectos Para ver Lo que se iba a hacer ahí Donde participó Colegio de arquitectos Participaron Los concejales Lo aprobaban Por unanimidad Todos Y así transcurrió Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Después de salir El agua termal Y los sueldos Se pagaban al día Entramos en el año 2001 Enero Febrero Marzo Abril Todo estaba normal Hasta que se produjo Una explosión Económica del país En el 2001 Que es cuando Posteriormente Cae el gobierno De la arruga Y donde 17 provincias Incluida la nación Con los LECOT Emiten bonos Porque no había dinero Es decir Lo emite El gobierno De Montiel Radical Al federal Pero lo emiten 11 o 12 Provincias Peronistas Es decir Que acá no había Color La crisis Y la fundición Del país Vino para todos Y a partir de ahí Un año después Que salió Las termas Y un año después Que había estado Aprobado el proyecto Termal Y que ya estaba Por inaugurarse Ustedes recuerdan Que el día 6 de octubre Del 2001 Viaja Héctor Pito Pinto Con el proyecto Y ya las termas En marcha El 6 de octubre A la Feria Internacional De Turismo Para presentarnos Y ahí recién vino La hecatombe El desgaste La caída Porque cayó Todo el comercio La actividad En general afuera Se redujo Creo que De un 70 A un 28% La obligación Y se hizo inconveniente Para los sueldos Pero las termas Ya estaban terminadas Casi Lo que Recuerdo Y vos me lo vas A corroborar Si lo que digo Es cierto o no Porque Seguramente Vos te acordás Bastante mejor Que yo De las cosas No solo porque Estabas allí Sino por una Cuestión de edad Pero Cuando Hay problemas Para pagar los sueldos En realidad No se sacaba Dinero de la Municipalidad Para las termas Se sacaba Dinero de las termas Para la Municipalidad Así lo dicen Los informes Se vendían terrenos Y se volcaba Inclusive Están los antecedentes La última parte De las termas Se hizo Con aportes De particulares Que tenían Emprendimientos O comercios Que vendían Materiales Entonces Algunos pagaron Sus tasas A pedido nuestro Y porque había Una ordenanza Que lo respaldaba Con 100 bolsas De cemento Y con eso Hacíamos O sea no se Gastaba la plata La plata Estaba destinada Para el mantenimiento De la ciudad Y los sueldos Lo que pasa es que No alcanzaba Es decir Algunos ponían Materiales Financiaban Es decir Nunca se perjudicó En ese sentido A los empleados Por las termas Eso formó Parte de un argumento Para que Se canse El intendente Tizoco Y se vaya Un hombre honesto De la municipalidad Este Se vendieron Terrenos Incluso Para pagar Sueldos Y aprobados Por el consejo Si, si, si Se hizo todo eso Inclusive Lo que pasa es que Se produjo una capitalización Del municipio Los terrenos Se compraron Muy barato Y se vendieron A mucha plata Entonces se ocupó Todo para eso Inclusive hasta ahora Se sigue ocupando Para Distintas actividades Porque eso es un capital Extraordinario Vale Un millón y medio De pesos Una hectárea Es una cosa Fue un negocio Muy bueno Para la municipalidad Pero yo te diría Hoy día Vemos por televisión Hay problemas Para pagar los sueldos En Santa Cruz Hay problemas Para pagar los sueldos En alguna provincia Del norte En algún municipio Y siempre hubo problemas Pero hoy Con los años Y volviendo Al origen De tu pregunta Acá está el resultado Y hay muchos Como yo dije Ayer en nota a nota Empleados De hijos De empleados municipales Familiarios Algunos que trabajan ahí Y hoy se ganan Su vida ahí Y tienen sus hijos Trabajando ahí Es decir Que yo creo Como conclusión Y como resultado final Ha sido todo muy positivo De alguna manera Es bueno recordar Que la justicia De aquí Tuvo que intervenir Porque fueron denunciados Ustedes Que el superior tribunal Intervino Que el tribunal De cuentas Intervino Y todos Fallaron A favor Del gobierno De Tizoco Totalmente Eso es una prueba De que Por eso yo digo Hoy hay muchas denuncias Cruzadas De distinto tipo ¿Sabes lo que tiene que hacer Cada ciudadano Cuando a vos te denuncian Hacer lo que hicimos Con Daniel Tizoco Al otro día Ponerse La camisa El pulor El pantalón Y presentarse Con su cuerpo A la justicia Como fuimos nosotros Acá estamos Yo soy Daniel Tizoco Yo soy Fabián Iglesias Acá estamos Para que nos investiguen Nuestros bienes Lo que tenemos Lo que teníamos Cuando nacimos Lo que tenemos ahora Y lo que Seguramente Usted van a ver Que vamos a tener Dentro de un tiempo Como un otro día Me encontré Con Tizoco No hace mucho Y todavía tiene El R19 Hace 20 años Yo no sé Cuando Lo va a cambiar Con la plata Que dicen Que se quedó De las termas Y no tienen Más empresas Por eso te digo Que ahora Mucha gente Tiene que aprender Que cuando la justicia Te llama Vos no tenés Que denunciar A los jueces O poner el grito Tenés que presentarte Y sentarte En el banco De los acusados Y decir Aquí estoy yo Este es mi cuerpo Y estos son mis bienes Y acá están Todas las cosas Que yo hice Investiga el mes Ahí el país Sería mucho más interesante Te agradezco mucho Gracias a ustedes Esto nos decía Iglesias Recordábamos La figura De Daniel Tizoco Por supuesto Y todas las cosas ¿Qué fenómeno sería Si a todos los gobernantes La justicia El tribunal de cuentas Y demás Los investigara Como investigó Ese gobierno Sería una tranquilidad Para el ciudadano ¿No le parece? ¿Qué fenómeno sería Si No es el único caso No es el único caso Pero Si los intendentes Salieran del gobierno En el caso de Daniel Con menos de lo que tenía Cuando entró En el caso de Daniel Tizoco Hicieron las termas Muy criticadas Muy criticadas Muy criticadas Pero están allí Y son nuestras El último corte Y ya volvemos D-VOX D-VOX te acerca Más entretenimiento En alta definición Viví lo mejor Del cine Conciertos Eventos Documentales Y las series Más exitosas Como si estuvieras ahí Máxima calidad De imagen Mayor resolución Muchos más detalles Y sonido digital Envolvente Le damos la bienvenida A Sony Warner IE The History Channel AXN HD Theater Travel and Living Channel Home and Health TNT Space True TV Ya los conoces Ahora disfrutalos En alta definición D-VOX sigue sumando Entretenimiento No te lo podés perder ¿Todavía no te suscribiste? D-VOX Un servicio exclusivo De tu cable operador Acercate a nuestras oficinas Pablo Estampa 2430 Teléfono 420 002 Internos 518 Y 528 Este fin de semana pasado Se llevó a cabo Aquí en Chajarí La decimocuarta edición Del encuentro Coral Termal Como decimos siempre Esto Tiene una importancia Que va más allá Del gusto De los coreutas O de los Que aman La música coral Esto es indudablemente Importante Para la ciudad Primero porque es un hecho Cultural De importancia Y segundo porque Trae gente A Chajarí Gente que no conoce Chajarí Que no saben Ni dónde están En el mapa Pero llegan aquí Y muchos vuelven Y la inmensa mayoría De los que vienen Hacen algo Que es fundamental Para la promoción De una ciudad El boca a boca Decirle Que lindo Que linda que es la ciudad Nos trataron bien Las termas Son espectaculares Esas cosas Son muy importantes Muy importantes No sé Vinieron muchos coros Ahora nos van a contar Porque le invitamos A Miriam Ferneda Que está a cargo De prensa De Coral Canteamos Que es el organizador De este No tengo que decir Evento Porque ya dejó De ser un evento Es un hecho Que se da cada año O sea De este Espectáculo Coral De estas jornadas Corales Muchas gracias Por venir Un gusto Tenerte aquí Miriam Gustavo Gracias a vos Por darnos este espacio En tu programa Sí Ya lo sé Bueno En realidad Lo que queremos Primero es agradecer A toda la gente Que colaboró con nosotros La Municipalidad de Chajarí Nuestros Sponsors De todo el año Y también tenemos gente Que nos ayuda En este último momento Digamos Ya el último mes Y colabora con nosotros Bueno A toda esa gente Agradecerle Y contar Que bueno Este encuentro Fue realmente Uno de los mejores Yo creo que Año a año Se va mejorando Se va perfeccionando Y como vos comentabas De la gente Que llega Este año Hemos tenido De Mina Geray Arriba de Río de Janeiro Lo que brindaron Esa gente Fue realmente Maravilloso Maravilloso Trajeron un cuarteto De chicas Que vos las veías Cantar La primera presentación Fue en la capilla Al Colegio San José Veías unas mujeres Cantando Maravillosamente bien Cuando supimos Sus historias Eran chicas Que pertenecían Al grupo De las meninas Que cantaron después En La Pileta Y acá En el Colegio San José Que nos contó El director Que cuando ellas Cumplen 15 años Dejan El coro Empiezan a los 7 Y ya los 15 salen Y dice que lloraron Tanto estas nenas Que entonces Ahora con 16 años Estaban formando Parte de ese Cuarteto Porque como que No se podían Despedir de la música Coral O del mismo director Y todo eso Ah, del grupo Claro, del grupo ¿Cuántos coros Vinieron en esta oportunidad? Esta vez Nos visitaron 12 coros 12 coros Y tuvimos uno De Comodoro Rivadavia Que viajesito Y te cuento algo De ese coro Que nos dejó Como enseñanza Muchas cosas Una Que vino un señor De 93 años En colectivo Desde Comodoro Y participó De todo el evento Como espectador Porque su joven mujer Tenía 83 Y era la cantante Una piba Ah, vale Claro O sea que uno Dice Nos queda mucho Todavía para cantar Y bueno Fuimos con este coro A conocer la zona Me tocó Porque por ahí También hago De guía turística Que comencé Con los coros Y los sigo haciendo Y cuando hacemos Todo el recorrido Ellos quedan Maravillados Porque Cuando yo me vine A Chajarí De vuelta Como vos Después de haber estado En otros lados Yo me acuerdo Que le comentaba A la gente Que qué hermoso Era nuestro paisaje Como la gente Está acostumbrada A los que hemos nacido acá De ver lo que tenemos Que son las quintas Nos saben Cómo la gente Disfruta De nuestro lugar De nuestro verde Nuestras aguas Y tuvimos la suerte De llegar a la ciudad De Villa del Rosario Compartir un hermoso momento Dentro de la parroquia Y a la salida Nos espera El intendente Su plana mayor La gente de turismo Le entregan una bandera Se sacan fotos Le llevan frutos Te imaginás Lo que es para esa gente Que visita el lugar Y esto no solo Sino que también sucedió Que de pronto Yo llevo a toda la gente Al colectivo Y un señor Que no viene Yo digo ¿Qué le pasa a ese hombre Que está ahí en la plaza Hablando con este señor De Boina? Dije yo Cuando sube Me dice ¿Sabe quién era ese señor? Este hombre de Comodoro Este es el placero de Villa Dice Este señor me reconoció Que éramos compañeros De trabajo En Comodoro Rivadavia Cuando teníamos 17 años Fíjate cuántas cosas Traen los coros Increíble Es increíble Realmente Realmente Entonces muchas vivencias Así permanentemente Que te enriquecen un montón Después dentro del espectáculo En el colegio En el Instituto San José Viste cuando vos decís Después de esto Ya es distinta La mirada Del espectáculo coral Porque vino el coro De Concepción del Uruguay Excelente Que nos sorprendió Pero nos sorprendió De una forma Un director No, no, no Impresionante No La verdad Que fue una maravilla Impresionante Una maravilla Y bueno Y así un montón De situaciones Que se dieron muy buenas Tuvieron coros Además de Brasil También de la República Oriental del Uruguay Así es Estuvo el experimental De Montevideo También muy bueno Muy El nivel de los coros De este año Fue realmente Maravilloso O sea Ojalá se repitan Cada vez más Yo creo que el encuentro Está tomando Una gran jerarquía A nivel coral Y también Nosotros como ciudad Debemos empezar A ver Y a prepararnos Para esa llegada De tanta gente Simultánea Y poder Contener Y contemplar Todas las situaciones Que se generan En el momento Para que esto La gente se vaya Realmente contenta Se van contentos Pero nosotros Como organizadores Siempre vemos cosas Para mejorar Para La misa Por ejemplo En el En el En la iglesia Fue espectacular Espectacular Se llenó la iglesia Como Muy pocas veces Se ve Que ya no entra Nadie Así estaba La iglesia Y tuvimos ahí Que se dio Por primera vez Una masa coral En el Kirie Que también fue Muy emotiva Muy linda Y bueno Y cada coro Que presenta Su parte Más allá De los coreutas Que son Muchos coros Son muchos Son muchas Las personas Que están allí En el espectáculo Y presenciando El espectáculo Después está la gente Que nos cantan Los coros Es lógico Que no a todo el mundo Le gustan Los coros Eso Tenemos que Considerarlo Pero Va cada vez Más gente O sigue siendo La misma Los que gustan De los coros Mirá Nosotros este año Hemos llenado El lugar Que hemos preparado Digamos La gente Ha terminado En las gradas Del gimnasio Del colegio O sea que yo creo Que a Mende Que vinieron muchos coros También nos acompañó Mucha gente Ese día O sea Tanto el viernes Como el sábado A la noche Lo único Que estaría Para hablar Pero que por ahí Yo pienso que Como fue algo Que se generó A último momento La gente de Brasil Viene subvencionada Por el Estado Entonces el Estado A ellos les obligan Tres presentaciones Hacia el público Y nosotros Tuvimos que hacer una Como que a último momento Por decirte así En la capilla Del colegio Esa mañana Yo pasé Por todas las radios Y otros de mis compañeros También anunciaron La verdad Que a mí me hubiese gustado Que la gente Disfrutara más De ese momento Porque fue Realmente uno De los O sea Viste cuando es Un momento De regocijo Por decirlo así El sonido Que tiene la acústica De la capilla Es espectacular A eso voy Entonces bueno Ahí Después se terminó llenando ¿No? Pero yo me acuerdo Haber ido a recorrer El barrio Unos días Avisándole a la gente Que no se pierda En eso Pero bueno Por ahí Yo digo No se dan cuenta Hasta qué punto Esto significa Algo Que vale la pena Ver Hasta que no lo prueban Porque yo digo Que hay mucha gente Que no ha ido nunca Posiblemente Pero también Tenés que aceptar Que hay gente Que no le gusta El canto colar Por eso te digo Claro A eso voy Hay la gente Que no le gusta Y que no va Pero está la gente Que nunca fue Y que tiene la oportunidad De hacerlo Y ver si le va a gustar O no ¿Cuántos coreutas? 320 personas llegaron A la ciudad de Chajerí Qué lindo Sí 320 personas ¿Qué les dice? Se van a ir Tal vez Algunos de cumplido Le digan Muchas gracias Qué lindo Pero la mayoría Después de tres días De estar juntos Y de compartir Este tipo de cosas Que es distinto De compartir Una reunión de negocios Entonces se hace Otro tipo de relación La mayoría De los que vinieron Se despiden No digo con cariño Pero sí con cierto Afecto y agradecimiento ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen? De la ciudad De la atención De la gente La verdad La verdad Se quedan encantados Con la ciudad Con la gente No se quieren ir Nos piden que sea De una semana El encuentro Por supuesto Que eso se dice Por la alegría Del momento ¿No? De... Quieren venir de vacaciones Quieren venir a quedarse Una semana Pero yo les digo Es imposible Por los mismos Trabajos de ellos ¿No? Pero lo bueno Es que se van así En esas condiciones Se van sumamente contentos Siempre prometiendo Que van a volver Y te digo Que se dan casos De que un coro Que ha venido Viene y trae Otro coro O sea Invitan a otro coro Encontrémosnos En el encuentro De Chajarí Eso también Se está dando Y yo creo Que tenemos que estar Bastante alertas En ese aspecto Porque entre la gente Que vino Me han dicho Nosotros vamos a hacer Otros eventos acá Porque nos queda Mitad de camino Por ejemplo De Misiones De Montevideo O sea que Chajarí Yo creo que con el tiempo En lo que es turismo Si todos nos ponemos A trabajar bien En ese tema Tiene un buen futuro Tiene un buen futuro Porque para nosotros Nuestra belleza Es algo natural Pero para la gente Que viene Queda realmente admirada ¿Te imaginas? ¿Te imaginas gente De Comodoro Rivadavia? Que venga y vea Todo este verde Todas estas frutas Todo este naranja En las quintas Porque justo Está hoy Espectacular El campo En este momento Además La tranquilidad Que acá Llama la atención Y les gusta Y les gusta el pueblo Les gusta O sea como es La ciudad Como es Nuestras casas Nuestros jardines Todo eso valoran Un montón Está bueno La verdad que sí Realmente Ahora van a descansar Pero empiezan a trabajar Para el año que viene Porque es mucho trabajo Todavía no estamos descansando Todavía hoy Tenemos que ir a organizar Todo lo de termas Para que quede todo ordenado Digamos lo que nos han Posibilitado Que usemos ahí El lugar de burna Se puede decir Que nos da el lugar Y nosotros lo tenemos Que ir a acomodar Y entregarlo bien Así que esta noche Estamos en eso Mañana actuamos en Villa Y después la gente Que está en la parte De la administración Y demás Tiene que seguir Un tiempo más Y es así Terminamos un encuentro Y como que ya se organiza otro Y la verdad que siempre Estamos exigiéndonos Porque siempre vamos Por otro poquito más Otro pasito más Y así Claro Seguramente Ya llegó el momento O va a llegar pronto Si no llegó Que van a tener que poner Un límite Cierta cantidad de coros Eso lo estamos viendo Porque de lo contrario Sí Por más que a la gente Le guste La música coral No va a ir Estar tanto tiempo Viendo Escuchando coros Le van a tener que poner Límites A la cantidad De interpretaciones También porque Si viene un coro Y cada coro Va a cantar 10 canciones Eso ya está organizado No va a terminar nunca Eso ya está organizado Tenemos la cantidad Tenemos limitadas Las canciones Y este año Por ejemplo Hubo que rechazar coros Hubo que rechazar coros A última Gente que por ahí Se deja estar Y quiere venir Y bueno No se pudo Un coro de Brasil Que habían demorado Ellos por cuestiones Económicas Después pudieron Juntarse con el dinero Para llegar a Chajarí Pero ya no teníamos lugar ¿Cómo hacen la elección? ¿Por calidad del coro? ¿Algún coro quiere venir Y ustedes le dicen que sí? Hemos tenido O sea ¿Conocen todos los coros Que vienen? Y se estudia un poco Todo su currículum Digamos O sea Se tiene en cuenta Que coro es Pero no es que tampoco Se limite tanto A que no venga uno No venga otro Pero hemos tenido etapas Por ejemplo Donde hemos tenido Nada más que cinco coros Que fue la época De la gripe A Pero después de ahí Siempre superaron Los ocho Los nueve Ahora este año Doce Más los tres Decanteamos Y sí Fuimos quince En total Sí Está bueno No, estuvo muy lindo La verdad que sí Está bueno La verdad que me alegra Me alegra mucho Recordanos al nombre Del fotógrafo Porque las imágenes Que estamos viendo Las trajo él Bueno Las imágenes son De Federico Fioretti Que él está trabajando En la Cámara de Turismo Que se está como Organizando Durante este año Y bueno Está haciendo Un muy buen trabajo A ese nivel De internet Y demás Y ha estado apoyando Mucho el evento Mandando su material Digamos A otros lugares Para que conozcan Todo lo que se realiza Ah bueno Sí, la verdad que sí Que alguien lo haga Está bien Hay muchas cosas Para mostrar aquí La verdad que sí Aparte él Como también lo ve Con mirada de afuera Porque hace poco Que vive en nuestra ciudad También lo ve como turista ¿De dónde es él? Él es de Buenos Aires Pero vivió muchos años En Italia Entonces Un día le vamos a hacer Una nota a él Entonces Y la verdad que sí Porque está ayudando mucho A todo lo que es turismo A todo lo que es turismo En la zona Bueno, muchas gracias Por venir aquí Y la verdad que felicitaciones Nos alegramos muchísimo Bueno Que ha sido un éxito Gracias a vos Y bueno Y a todos mis compañeros De Coral Canteamo Quiero también Por este medio Agradecer Porque aquellos que no se ven Ponen mucho esfuerzo Mucho tiempo Su familia Así que muchas gracias A todos los que participaron Del evento Que el año que viene La nota la hacemos Antes del concierto Sí, no hay problema Bueno, muchas gracias Gustavo No, por favor Las órdenes Realmente es una alegría Que todo haya andado muy bien Es cierto lo que nos decía Esa que hay gente Que desconoce Muchas cosas Que para nosotros Son comunes Y ni las vemos Es razonable Que si Una persona Sale por primera vez De una gran ciudad No haya visto jamás Un pollo O una gallina Los haya visto al espiedo En algún comercio Es razonable Que haya visto Una mandarina En la frutería Pero no una planta Es absolutamente lógico Además Entonces Como no le va a llamar La atención Le tiene que llamar La atención Además la cantidad De verde Que tenemos nosotros Es impresionante El complejo termal Que tenemos Es muy bonito Le han hecho varias cosas Le han agregado Algunas cosas Ahora Es muy bonito No sé cuánto hace Que usted no va a verlo Vaya y mírelo Si no se quiere bañar No se bañe Pero vaya y mírelo Realmente Es muy lindo Es cómodo Es amplio Es tranquilo Uno Se tiene la suerte De conocer varios Complejos termales Y no todos No en todos lados Se puede estar Tranquilo Con la comodidad Que se está En el complejo Termal de Chajarín Es nuestro Es suyo Es mío Es de ella Es de todos Porque es del pueblo Somos todos Nosotros los dueños Entonces Cómo no visitarlo Entonces la gente Que viene de otro lado Se admira de eso 320 personas llegaron Van a ser 320 personas Que van a decir Que en Chajarí La pasaron bien Y que Chajarí Y la región Es muy lindo Para visitar Eso sirve Es importante Muy importante Gracias por acompañarnos En Marta que viene Volvemos Que siga bien Y que tú ves 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 Ni quietudes, ni quietudes, ni quietudes Y que tú ves, y que tú ves, y que tú ves, y que tú ves.